Un día verte iré al cielo El cielo, el cielo, la tierra Un día verte iré al cielo Al cielo, al cielo, sí, un día a verla iré Al cielo, al cielo, sí, un día a verla iré Un día a verla iré aquella ventura Y toda mi ventura en ella cifraré Un día a verla iré aquella ventura Y toda mi ventura en ella cifraré Un día a verla iré aquella virgen vea Siguiendo postea de amor le cantaré Un día a verla iré aquella virgen vea Siguiendo postea de amor le cantaré Al cielo, al cielo, sí, un día a verla iré Al cielo, al cielo, sí, un día a verla iré Al cielo, al cielo, sí, un día a verla iré Al cielo, al cielo, sí, un día a verla iré Y el cántico de amor cantando flores y aves Que en sus rientes ojos se mira el mismo Dios Y el cántico de amor cantando flores y aves Que en sus rientes ojos se mira el mismo Dios Gracias por ver el video